Estas imágenes fueron virales el día martes. Según cuentan de parte del sindicato, una mujer que no quiso pagar el estacionamiento, que anteriormente era para discapacitados y ya no funcionaba como tal, llamó a su marido, quien habría golpeado a un funcionario. Hoy se conoció la versión de la contraparte. El tarjetero habría agredido verbalmente a esta mujer, teniendo un niño con diagnóstico de espectro autista, lo que provocó la ira del padre. Estamos en totalmente desacuerdo con cualquier tipo de violencia, que se pueda generar sin importar las condiciones, mucho menos cuando es hacia una mujer, de forma verbal, con amenaza, y más aún cuando tenemos en medio a un menor de edad, con la condición espectro autista y que pudo haber sido cualquier otra condición. Estamos totalmente en desacuerdo, lamentamos gravemente este episodio y esperamos que a través de las personas pertinentes se pueda ir regulando esto y ver también el trato que se tiene con los tarjeteros y también los tarjeteros hacia los usuarios. Esta familia habría puesto una querella con la policía de investigaciones en contra del tarjetero. El pequeño ahora piensa que todos los tarjeteros son malos. Va a ser todo un proceso de que el pequeño entienda, porque hasta el día de ayer disfrutaba ir al centro, disfrutaba subirse al auto, conocía el trabajo de los tarjeteros como lo conoce todo el mundo, y va a costar que el pequeño entienda ahora que los tarjeteros sí son buenos, tenemos tarjeteros maravillosos. Yo tuve la experiencia de ser tarjetera hace muchos años atrás. Esta es una situación que contrapone versiones de los hechos, también llamó la atención del alcalde, quien se reunió con el sindicato. Les expusimos nuestra preocupación por la situación que estaban pasando con el tema de las agresiones, tanto físicas como verbales, por la gente que no quería cancelar el estacionamiento. Solicitamos la manera de poder encontrar una solución a este problema y la respuesta fue que se va a agendar en los próximos días una reunión donde va a participar el alcalde, la parte jurídica de la municipalidad, la administración y por supuesto nosotros como sindicato en representación de los trabajadores y en esa reunión esperamos poder encontrar un tipo de solución a este problema. Un altercado que mantuvo distintos grados de violencia según los testimonios, todo debido a un malentendido que preocupa el trato humano en estas circunstancias.